Bueno, yo no entiendo muy bien del gobierno corporativo de Ecopetrol, pero nuestro invitado sí y nos va a poder ayudar a entender lo que va a pasar este viernes, porque yo entiendo que la junta directiva es el órgano pues que es la administración de la compañía de esta empresa de los huevos de oro que tenemos todos los colombianos y su función es emitir las decisiones que toma la compañía. Pero tal vez quien fuese parte de esa junta y que hoy está con nosotros aquí en la línea, el doctor Carlos Gustavo Cano, ex miembro de la junta directiva de Ecopetrol y ex ministro de Agricultura, nos puede ayudar a entender. Doctor Cano, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Es un gusto, Camila. Muchas gracias. Doctor Cano, ayúdenos a entender por qué este viernes 22 de marzo a las 2 de la tarde en Corferias se va a llevar a cabo la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol. Y ese es un día importante por cuenta de que se van a elegir miembros de la junta de las planchas presentadas por el gobierno. Explíquenos como paradumis esto que va a pasar el viernes, ¿cómo funciona? ¿Qué va a suceder y qué implica para la compañía? Bueno, mira, Camila, la junta directiva de Ecopetrol está integrada por nueve miembros. Desde la emisión de acciones que se hizo por allá en el año 2007, se llamó Democratización de Ecopetrol, tuvimos el ingreso de dos miembros diferentes a los del gobierno. Y eso fue un acuerdo entre los accionistas, entre el gobierno y los pequeños accionistas que suscribieron esa emisión de acciones. Ellos tienen el once y medio por ciento de la participación de la compañía y el resto lo tiene el Estado colombiano. Y esos dos representantes, no son representantes, son nominados por los gobernadores, anteriormente era por los departamentos productores, y el otro nominado por lo que se denominan los accionistas privados, mayormente representados por los fondos de pensiones, que es la parte mayoritaria del sector privado. Entonces, desde ese momento empieza a tener cabida esas dos personas. La Junta se reúne cada año, y anteriormente el plazo de la Junta era de solo un año, y cada año había cambios de Junta. El gobierno podía nominar hasta siete representantes de él, y los gobernadores uno, y el sector privado otro. Posteriormente, se hacen varias reformas estatutarias que alargan el periodo de la Junta, ya que cambios tan intempestivos en una empresa tan compleja, pues no son convenientes desde el punto de vista de la curva de aprendizaje de los dios. Sí, alguna vez, estando en la Junta, conversábamos del modelo de gobernanza que es impecable, que es lo más destacado que tiene la Nación Colombiana del Banco de la República, donde los miembros de la Junta, que son siete, tienen periodos de cuatro años, y esos cuatro años pueden ser prorrogables en dos periodos más. Fue mi caso. Yo estuve, antes de ingresar a la Junta de Ecopetrol, estuve durante doce años en la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, se fue acercando a ese modelo, pero entiendo que posteriormente hubo una nueva reforma de estatutos y se volvió al régimen anterior. Entonces, en mi opinión personal, esto merma el poder del gobierno corporativo, porque le resta continuidad. Y fíjese usted que una remoción tan grande de miembros de una Junta de un año para otro, pues también lesiona los intereses de la empresa. En el caso del Banco de la República, y permíteme hacer esta comparación, que es una comparación que vale la pena porque ese modelo es ejemplar, no pueden ser removidos más de dos miembros de Junta cada vez que haya cambio en la Junta. No puede ser removido más de dos. Entonces, ha habido una continuidad en ello, y se ha tratado de que en la Junta de Ecopetrol se lograra lo mismo, por lo menos en el periodo de seis años en que estuve yo en esa corporación. Ahora será la Asamblea la que termine sobre la plancha que presenta el gobierno. Hay un procedimiento que ha sido muy conveniente, muy benéfico para la compañía, que es someter la plancha que presenta el gobierno al criterio de la propia Junta, para que haya una especie como de examen preliminar sobre la idoneidad, las capacidades, la conveniencia de los integrantes de la plancha. Doctor Cano. Sí, siete miembros de Junta. Camila, esto es muy importante. Siete miembros de Junta, siguiendo esa tradición, se manifestaron en una comunicación escrita diciendo que tenían serias reservas sobre la composición de esa plancha. Es que sobre ese punto, es que quiero preguntarle, porque esos siete miembros de Junta enviaron esa comunicación diciendo que esa plancha consideraban que no era idónea para llegar a la compañía, y según la normatividad y las reglas que existen en términos de tiempos, de cuándo se debe presentar la plancha, cuántos días hábiles antes de que pueda llegar a ser sometida a votación en la Asamblea General, que es este viernes, hay quienes consideran que los tiempos no se estarían cumpliendo y que por ende esa plancha no podría votarse el viernes. Eso es así, doctor Cano, y si eso llegase a ser así, ¿sería legítima la decisión que se tome el próximo viernes en Corferias? ¿Si hay algún tipo, digamos, de problema con los tiempos de presentación de la plancha? Camila, si leemos la comunicación que hacen estos miembros de la Junta, ellos no mencionan, hayan... Si lo mencionan es la idoneidad, la capacidad y la conveniencia de elegir a parte de esos... de quienes serían nominados por el propio gobierno. Pero lo que yo entiendo, Camila, es que así no haya, digamos, unanimidad, acuerdo, consenso al interior de la Junta sobre los nominados por el gobierno, pues el gobierno puede pasarse esa buena costumbre que ha sido sucediendo en los últimos años en Ecopetrol e imponer su propia lista, su propia plancha. No sé qué va a ocurrir, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Doctor, yo le quiero preguntar por los requisitos y por la instancia en la que eventualmente se puede caer algún miembro que no cumpla con los requisitos tanto de tiempos como de requerimientos. Lo va a hablar de una persona en particular, de Ángela María Robledo. Según este informe del Comité de Gobernanza, ellos dicen, según lo que acredita la candidata Robledo, la única experiencia que ella acredita en el sector de hidrocarburos es, abro comillas, organizar un evento sobre programas sociales de petróleos de Venezuela. Intuyo yo casi nada. En ese caso, ¿una persona así puede entrar a la Junta de Ecopetrol? Yo no puedo contestar esa pregunta. No, pero es el Comité de Gobernanza de Ecopetrol, no lo digo yo, lo está diciendo el Comité de Gobernanza. O sea, alguien que tiene esa experiencia puede entrar a la Junta directiva de Ecopetrol. Pero lo debe decir es el Comité de Gobernanza. No lo dijo. Ese es el llamado. Ah, bueno. No, pues entonces eso. Esa es una indicación muy seria para el gobierno. Ellos deben tener sus argumentos. Pero yo no puedo sustituir en este momento la opinión de un organismo legítimo como es el Comité de Gobierno Corporativo de la propia empresa. Yo lo que pienso es que la institucionalidad es muy importante. Qué bueno que se respetara ese procedimiento la tradición ha sido muy positiva. Yo estuve en la Junta de Ecopetrol desde el gobierno del presidente Santos, todo el gobierno del presidente Duque y al inicio del presidente Castro pues parece que las cosas cambiaron. Yo había sido por ejemplo designado por unanimidad presidente de la Junta Directiva de la Corporación y a las 24 horas por orden del señor presidente de la República a través de sus ministros y de su equipo pues le pidieron que eligiera a un lado. Lo mismo le sucedió al presidente Felipe Bayón y es de ese momento es donde yo afirmo que el gobierno corporativo de Ecopetrol está roto y eso es muy grave para la empresa más grande del país que ha demostrado en los últimos años durante muchos años constituir una de las estrellas no solamente en el panorama económico colombiano sino en las estrellas en el mundo de los hidrocarburos en el planeta. Eso es preocupante que ya no sea la propia Junta la que determine la composición de la administración sino que eso venga por orden de quien maneja las casas de Nariño. Eso ya rompe esa tradición y rompe esa independencia de la corporación. Doctor Cano mientras este hubo en la Junta ingresó gente que no tenía experiencia en el sector es que perdóname que insista sobre esto porque la plancha que presenta el gobierno solamente dos de los cinco tienen experiencia en el sector de hidrocarburos ¿esto sería nuevo o ya antes sea con usted o en décadas anteriores había gente que entró a la Junta sin ningún tipo de experiencia en el sector? Yo estuve durante seis años inclusive a mí me tocó cuando el anterior a Felipe Bayón el doctor Juan Carlos Echeverry se retiró por voluntad propia de la presidencia ejecutiva decidió un plan de familia vivir en Washington y cuando renunció pertenecí al comité de nominación del nuevo presidente y fuimos tres personas que examinamos las hojas de vida de los aspirantes examinamos quienes habían participado en el concurso que llegó a la presidencia a Juan Carlos y determinamos que el más conveniente el más indicado era Felipe Bayón fuimos a la Junta y la discusión te digo no duró más de un minuto Felipe Bayón fue designado por unanimidad y lo que quiero significar es que en ese proceso nunca recibimos una llamada una señal una indicación del gobierno del presidente Santos ni mucho menos de su presidente de su ministro de Hacienda que en ese momento los ministros de Hacienda hacían parte de la Junta de Ecopetrol Mauricio Cárdenas nunca hizo una señal y simplemente había gobernanza durante todo el periodo del presidente Duque se hicieron los mismos procedimientos hubo cambios en la Junta la Junta actuante examinaba las hojas de vida y la experiencia de las personas nominadas por el gobierno y nunca hubo una objeción de ninguna persona en ese sentido señor Cano si como este es un tema de que mucha gente lo que dice es aquí se ha debilitado el gobierno corporativo y esto es gravísimo sobre todo para una compañía que representa lo que representa Ecopetrol para Colombia yo quiero pedirle su punto de vista sobre una digamos un tema que está dentro de las discusiones de lo que debe ser una buena gobernanza en una organización y es la diversidad de la inclusión si bien por supuesto hay un acuerdo en que las personas deben tener conocimiento digamos de poder leer unos estados financieros de poder entender cómo se mueve un sector de la economía pues una de las críticas a la gobernanza tradicional es que todos los miembros de la Junta han solido ser muy parecidos muy parecidos en su formación académica muy parecidos en sus trayectorias profesionales y en sus orígenes en general y por eso las tendencias ahora en materia de gobierno corporativo apuntan a que haya más diversidad y que haya personas que si bien no son las que más tienen el conocimiento del sector porque pues han estado se llaman ellas excluidas de esos ámbitos de poder pues si tienen unos aportes que hacerle al devenir de estas organizaciones sobre esto cuál es su punto de vista o qué consideraciones se hicieron en Ecopetrol mientras usted estuvo donde ya se hablaba muchos de estos temas de diversidad e inclusión yo comparto totalmente los criterios de diversidad e inclusión y esos criterios los viví yo y no solamente en mi experiencia de seis años en la Junta de Ecopetrol sino también en experiencia de doce años en la Junta del Banco Central de Colombia que es el Banco de la República miren son juntas plurales de gente diferente que tiene carreras académicas distintas de orígenes regionales también distintos pero con una estrella de Belén conjunta que todos comparten yo lo llamo la estrella de Belén recuerde usted Gaspar Melchor y Baltasar eran personas distintas de distinto color de distinta procedencia de distinta cultura pero tenían claro el objetivo adicional y eso es lo fundamental que se tenga claro el objetivo adicional y lo demás viene por añadidura las juntas directivas son organismos colegiados que requieren como usted dice diversidad inclusión y yo viví amplia diversidad en eso las discusiones eran amplias gente de distintas experiencias de distintas carreras y formaciones y se hicieron decisiones muy complejas muy discutidas pero le quiero señalar algo muy interesante nunca hubo nunca se tomó una decisión que no fuera por consenso nunca y la discusión partía de divergencias y en las discusiones se iba encontrando ese camino hacia lo que yo llamo la estrella de Belén que es la misión de la empresa y en esa discusión también quiero subrayar mi testimonio personal nunca el gobierno que era el socio mayoritario intervino e indicó que el camino debería ser tal o cual eso es muy importante en un gobierno corporativo y otra característica del gobierno corporativo es que cuando a ti te designan por ejemplo como en mi caso el sector privado o al señor que representa o lo designan los gobernadores o los propios nominados por el gobierno tan pronto se posicionan como miembros de la junta directiva dejan de representar los intereses de quienes los nominaron y empiezan a representar los intereses de la empresa en su conjunto y la empresa en su conjunto no solamente son los accionistas sino lo que se llaman las partes interesadas los seis stakeholders las otras los otros factores son los trabajadores y los empleados los proveedores y los clientes y las comunidades que circundan la operación de la empresa esos son criterios fundamentales en un gobierno corporativo que yo veo y opinión personal que se ha roto en el caso de Ecopetrol claro y esto pues con miras a la elección del viernes a esta gran asamblea y hablando de ese gobierno corporativo y de cuando usted estaba doctor Cano pues uno de los temas que están sobre la mesa es la del doctor Roa el presidente de Ecopetrol pues porque tiene algunos tipos de investigaciones que se están adelantando sobre lo que sucedió con la financiación de las campañas y eso ha generado pues obviamente discusión dentro de la junta cuando se eligió al presidente de Ecopetrol al señor Roa ¿hubo consenso entre todos los miembros o hubo a pesar de que se presentase como pues el elegido por parte de la junta de Ecopetrol para ser el presidente de la compañía ¿hubo consenso o hubo quienes no estuvieron de acuerdo con ese nombramiento doctor Cano? Camila yo ya no estaba presidente de la junta yo me retiré por voluntad propia unos días unas semanitas anteriores a esa designación pero yo sí lo que debo señalar es que ahí también se rompe el criterio del 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 gobierno corporativo entiendo que el presidente actual de Ecopetrol pues viene señalado por el señor presidente de la república fue ni más ni menos que su gerente de campaña y y a quién a quién representa él a la empresa o a quién lo nominó lo que yo decía antes cuando parte de la ética del gobierno corporativo fundamental pieza insustituible es que tú dejas de representar a quien te nominó y empiezas a representar los intereses de la empresa en su conjunto esa es creo que la gran discusión que se debe dar entre los propios accionistas la propia corporación me temo mucho que eso no se está cumpliendo y me temo mucho como dije en alguna publicación reciente que la gobernabilidad de ecopetrol está rota es el ex miembro de la junta directiva de ecopetrol el doctor carlos gustavo cano hablándonos precisamente de esa gran asamblea que será el viernes y que será un punto de inflexión para la empresa más importante del país doctor cano mil gracias por habernos atendido por habernos explicado un poco de esto del gobierno corporativo lo que está cambiando y lo que viene a suceder después de que se elija esta nueva plancha el viernes en corferias mil gracias por atendernos un gusto haber estado contigo Camila con David con Lucas con todo tu equipo y con los oyentes buen día al final Camila a mi me parece